La Jam Challenge AWS CloudCamp by Athens, que se celebró en Escuela 42, reunió a 56 participantes que compitieron en equipos para superar unos retos en la nube de Amazon. Hay muy buen nivel, faltan algunos conocimientos, pero de verdad que bastante bien. Creo que hay bastante futuro y debemos aprovechar estos estudiantes para meterlos totalmente en el mercado laboral. He venido a este Jam porque desde octubre he estado intentando prepararme el Solutions Architect de Amazon. Creo que sin duda este espacio que les da aquí 42 Telefónica les proporciona unas bases educativas y prácticas muy buenas y la mayoría de equipos lo está haciendo, por no decir todos los equipos, lo está haciendo muy bien y es cierto que se nota esta práctica que tienen ya de antemano y estas certificaciones que se están sacando. He venido a hacer el Challenge porque hemos terminado la certificación hace poco y era un poco para ponernos a prueba todos. No, no mucho más. De ahí agradecer a nuestros partners, Telefónica Tech, Athens, agradecer al resto de campus que han hecho posible esto, por supuesto a Amazon Web Services y no mucho más que para nosotros es una experiencia súper enriquecedora, que estamos encantados de participar en eventos como este y que estamos deseando que casi casi que acabe este para empezar a montar el próximo. Así que nada, que por nuestra parte un placer y que ocurran muchas veces como esta. Me encantó la Jam. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.